1.500 nuevos casos de esta enfermedad se registran cada año en el país. Más del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino son ocasionados por el virus del papiloma humano, que se contagia por contacto sexual. Además de otros factores como la edad avanzada, antecedentes familiares, ser sexualmente activo a una edad temprana, especialmente los menores de 18 años, tener muchas parejas sexuales, el tabaquismo, tener un sistema inmune débil, el uso prolongado de anticonceptivos, infección por clamidia y tener muchos embarazos. La forma más efectiva de detectar el cáncer de cuello uterino en etapa temprana es mediante la prueba del Papa Nicolau. Los expertos recomiendan que desde que la mujer comience su vida sexual, se realice cada año este estudio, ya que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y 100% curable si se detecta tempranamente. Este cáncer es conocido por ser silencioso ya que en sus inicios no presenta síntomas. Sin embargo, algunos signos de alerta son sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales, sangrado vaginal después de la menopausia, flujo vaginal líquido, dolor fuerte o con sangre y dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. La vacuna del papiloma humano es el método preventivo más eficaz ante este padecimiento y suele administrarse en las niñas a partir de los 9 años. En tu salud, Jamel Canaña.